La noche no se siente tan oscura Si tú no conoces el sol Por más que dure nunca va a ser normal Acostumbrarse al dolor Entiendo mami que no te sientas bien Porque yo también Tuve más de amor No pierdas tiempo con lo que fue Olvídate, ven ti conmigo ¿Qué tal si tú y yo Nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Que yo no lo voy a mover Déjame saber Baby, qué tal si tú y yo Nos pasamos la noche besándonos Mañana amanecemos pensándonos Que yo no lo voy a mover Déjame saber Si eres delito por mí Que me lleve la policía Tus gemidos en mi cama Son como una melodía Si es un pecado Yo contigo pecaría Bebé, yo siento como si tú fueras mía Y oh, 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 oh Moviéndome lento Llévame despacio del frío al calor No sé si es tu cuerpo, tu cara o tu olor Dime tú dónde te escondías Que de ti no sabía Y sé que se dejó Pero conmigo se le olvida ¿Por qué no te conocía? ¿Por qué no te conocía? Bebé, te apagé la luz Y después terminamos haciéndonos Y después terminamos haciéndolo Mientras bailamos Ay, baby, suéltate Úsame Cuando quieras, tírame Ya estoy afuera esperándote Buscamos un hotel pa' poderlo comer Y pasar el fin de contigo Dale más suerte que yo lo olvidaré Y tú lo olvidarás conmigo Tengo party, party pa' olvidarte de él Y nace el party Pasamos al siguiente nivel Con ella posa, posa Es otra cosa, cosa Si lo queremos pasarla bien ¿Qué tal si tú y yo Nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Te llamo y nos volvemos a ver Déjame saber ¿Qué tal si tú y yo Nos pasamos la noche besándonos? Mañana amanecemos pensándonos Y después terminamos haciéndolo Mientras bailamos Y sueno mío y yo Manuel Turizo Los míos Julián Turizo Nicole, que projino Lérgatino, mami ¡Hah!